Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo podéis curar una de las enfermedades más graves de los perros. Me refiero, como no, a la erliquiosis canina, también llamada erliquia y demás en algunos países. Os voy a explicar cómo la vamos a curar con el tratamiento veterinario, con recete vuestro veterinario en su clínica, y cómo podemos hacer servir también algunos remedios caseros que, si bien no van a curar por sí mismos la enfermedad, sí que van a hacer que el tratamiento que nos receta nuestro veterinario sea muchísimo más efectivo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Como os he dicho anteriormente, la erliquiosis canina es una enfermedad de los perros tremendamente grave. Es muy grave. Está provocada por una bacteria del género riketsia, un tipo de bacteria, eso no tiene mayor importancia, concretamente llamada erliquia. Erliquia SPP es el tipo de riketsia que está implicada en esta enfermedad. De ahí el nombre de erliquiosis. Se trata de una enfermedad en sí muy puñetera, y lo vais a entender enseguida, porque ataca a las células de defensa, a las células de la sangre. Macrófagos, eosinófilos, monocitos, etcétera. Todas las células que hacen que el animal pueda defenderse de otras agresiones, de virus, de otros virus, bacterias, etcétera. Yo, de hecho, siempre la comparo, salvando las distancias, lógicamente, al famoso sida humano. No al sida que hay en la actualidad, que prácticamente ya es una enfermedad que se puede convivir con ella, sino al sida que había en los años 90, donde la gente que estaba afectada por este virus, pues se las veía muy decaídas, con bajada de defensas, etcétera, etcétera. En este caso va a ser similar. ¿Cómo se va a transmitir la erliquiosis canina? Y esto es muy importante que lo tengáis presente. La erliquiosis se transmite por la mordedura de la garrapata. Cuando la garrapata muerde al perro, en su saliva lleva este tipo de bacteria, la inocula, y es entonces cuando la bacteria se empieza a multiplicar. ¿Vale? Esto es fundamental que lo tengáis claro, porque de hecho, como hablaremos un poquito más adelante, la prevención va a consistir en que vuestro animal no tenga nunca garrapatas. Esto es fundamental. No hacemos vídeos contra pulgas y garrapatas por capricho, sino para que las eliminéis, para que vuestro perro no tenga nunca garrapata. ¿Y qué síntomas va a tener la enfermedad de la erliquiosis canina en perros? Pues la enfermedad va a tener síntomas en función de la fase en la cual se encuentre. De hecho, distinguimos tres fases. La primera fase, llamada fase A o fase aguda, es una fase en la cual podemos encontrarnos desde que el animal no tenga ningún síntoma, es decir, nada, el animal está aparentemente sano, imaginaros luego el incordio para el diagnóstico, o que tenga síntomas muy inaparentes, es decir, que tenga, por ejemplo, ¿qué os voy a decir yo?, un poquito de fiebre, apatía, algún temblor, nada más, es que no sé gran cosa más, la verdad, es una putada que digo yo. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase subclínica. Esta fase es todavía más puñetera, porque el animal aquí puede tirarse meses o años sin tener ningún síntoma. Ojo, que no tenga ningún síntoma no quiere decir que no tenga la enfermedad. Es decir, es un portador de este tipo de bacteria, con lo cual, si una agarrapata muerde a tu perro y luego salta al perro del vecino, el perro del vecino puede coger la enfermedad y tener la fase que os voy a comentar ahora, que sí que es una fase con los síntomas bastante graves. Y por último tenemos la fase crónica, la tercera fase de la enfermedad. En esta fase sí que se ven síntomas ya bastante llamativos. Puede verse desde una anemia, que dé síntomas, no suele ser muy común, pero puede verse que las mucosas de la boca estén pálidas. Puede verse también que el animal está anoréxico, es decir, que no tiene apetito. Por lo tanto, va a ser un perro que está muy delgado, con mucha pérdida de peso. Por lo tanto, vamos a ver que el perro tiene dolor abdominal, porque el bazo está muy aumentado de tamaño, el bazo y el riñón. Puede verse también que orine sangre. Si os recordáis, os hicimos no hace mucho un vídeo explicándoos las causas y el porqué y cómo tratar a un perro cuando orinaba sangre, pues entre las causas, por ejemplo, estaba una erliquiosis. Y en definitiva, son síntomas que sí, que están ahí, pero que si no haces un buen diagnóstico, de entrada se pueden confundir con cualquier otra enfermedad, así a priori. Por lo tanto, es fundamental el diagnóstico. Y el diagnóstico de la erlicosis se tiene que hacer o bien por un análisis de sangre, que hay que llevar al laboratorio y demás, pero afortunadamente hoy tenemos test muy parecidos a estos que se hacen hoy en día para el tema del coronavirus, muy similares, de hecho, que con una pequeña muestra tú analizas y te dice ya automáticamente si el animal tiene la enfermedad o no la tiene. Esto nos viene muy bien para la fase aguda, la fase inicial, y sobre todo también para los animales portadores, que esto es importante que corregirlos y tratarlos. Y pasamos ahora al tratamiento. Y en el tratamiento os tengo que ser franco. El tratamiento más eficaz es dar a vuestro perro doxiciclina. La doxiciclina hicimos no hace mucho también un vídeo explicando a qué dosis, a qué cantidad se tenía que dar para que el antibiótico no diese problema. Y la segunda parte del tratamiento, aparte de esta doxiciclina, consiste, y esto se olvida en algunos compañeros que no lo hacen, sobre todo compañeros jóvenes, se olvidan de dar vitamina B. Y esto es fundamental. No solo para corregir los problemas de anemia ligada a la enfermedad, sino para favorecer un poco la regeneración de macrófagos, neutrófilos y demás que la bacteria destruye. Y es aquí donde entra el remedio casero que os quería comentar. En este tipo de animales es muy conveniente que en su dieta introduzcáis hígado. Me da igual que sea hígado de pollo, hígado de res, es el hígado que queráis. No en exceso, porque el hígado en exceso tampoco es bueno, pero sí en una cantidad suficiente para que el animal se recupere de su anemia y empiece a producirnos más cantidad de glóbulos blancos, neutrófilos y demás. De hecho, os dejo aquí ya por último este vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre el uso del hígado, tanto de pollo o de res, en vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!